Y ahora el tema es jubilados. Hay jubilados privilegiados, ¿por qué? Porque no aportaron nunca nada y tienen los mismos privilegios o los mismos derechos que los que hemos aportado toda la vida. Y hay jubilaciones de privilegio, jubilaciones en donde hay personas que cobran cifras exorbitantes, cifras millonarias, como por ejemplo, podemos mencionar al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, que está incluso condenado por la justicia y sin embargo cobra más de 2 millones de pesos. Cristina Fernández, la vicepresidenta, que cobra más de 8 millones y medio de pesos. Hubo una denuncia contra Carlos Zannini, el secretario general de la presidencia, por otorgarle la pensión a Amado Boudou, el ex vicepresidente, también condenado por corrupción, que está cobrando más de 4 millones de pesos por mes. Vamos a hablar sobre este tema con una persona que de esto sabe mucho. Él fue por muchos años camarista e integrante de la Cámara de Seguridad Social. Vamos a hablar con el doctor Luis Herrero, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Cómo le va, Marcelo? Es un placer hablar con usted y también con sus oyentes. Bueno, estamos a su disposición. La verdad que su introducción genera muchas preocupaciones. Muchas preocupaciones, ¿no? Porque, ¿sabe qué? Incluso me llama mucho la atención porque la ANSES oculta el monto preciso que cobra Cristina Fernández por sus jubilaciones de privilegio, incumple con la ley de información pública, con el tema de la ley de transparencia. Es algo que hemos pagado y que pagamos todos nosotros y que tenemos derecho los argentinos a saber. Y la pregunta es, ¿por qué se ocultan datos que deberían ser públicos, doctor? Bueno, todo es ilegal en el trámite que se realizó en ese expediente previsional. En el juzgado del juez Pérez Nami. No me acuerdo el número del juzgado. Todo es incorrecto y regular. El dictamen del fiscal de Beria, que después fue premiado con un ascenso como camarista laboral. El propio fallo del secretario a cargo del juzgado, el doctor Pérez Nami. Y bueno, después la actuación de la alzada de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, del fiscal general de la Cámara, que también dictaminó. Bueno, todas esas irregularidades permitieron que Cristina Fernández obtuviera un fallo que está a punto de quedar firme, un fallo favorable. Pese a que la ley expresamente le impide a ella como presidenta de la Nación y viuda del expresidente Néstor Kirchner, acumular la pensión de su marido fallecido y su asignación vitalicia como presidenta. Y digo prohibición expresa porque con solo leer el artículo 5 de la ley 24.018, cualquier persona, sin necesidad de ser abogado, se da cuenta claramente sobre esta prohibición legal. No se puede acumular la asignación vitalicia como presidente o vicepresidente de la Nación o ministro de la Corte con ningún tipo de pensiones. Y ella está acumulando la pensión, que es obviamente privilegiada porque son montos siderales, y la asignación vitalicia como presidenta de la Nación. Bueno, esto se logró gracias a las irregularidades que le mencioné. Y a la desigualdad, y a la vara desigual que adopta la ANSES, porque la ANSES apela de los pobres viejitos que intentan cobrar la jubilación que merecen, y la ANSES apela y apela y apela y dilatan el tiempo para que los jubilados cobren lo que les corresponde, y en estos casos mira para otro lado y no apela. Bueno, no es el único caso, porque también no apeló Diego Bossio la sentencia favorable que obtuvo el reajuste de Averes, la madre de la actual vicepresidenta, gracias a lo cual, a los cinco días de pronunciada la sentencia, quedó firme y pasada en la autoridad de cosas juzgadas, porque Diego Bossio dispuso que no se apelara a la sentencia de la madre de la vicepresidenta. Bueno, estos manejos irregulares, delictivos, ilícitos, se deben especialmente al incumplimiento de que debieran velar por el respeto a las leyes, que son los jueces, los fiscales, de primera y segunda instancia. Yo centro ahí, o focalizo ahí, la responsabilidad. Como decía el criollo, no tiene la culpa el chancho, sino quien le da de comer. Lo mismo pasó con el expediente de la actual vicepresidenta. Por esa razón, la diputada Ocaña, como tercera interesada, se presentó pidiendo la nulidad en un incidente del desistimiento de apelación ordenado por la actual directora ejecutiva, Raverta. Ese pedido fue desestimado por la sala 3, de nuevo, le interpuso el recurso extraordinario, también fue desestimado por la sala 3 de la Cámara, y finalmente la doctora Ocaña, la diputada Ocaña, fue en queja a la corte, y esta queja está paralizada desde febrero del 2022, en la Secretaría Previsional de la Corte. Y allí nos presentamos cuatro amigos del tribunal, el doctor Zapsay, Daniel Zapsay, Eugenio Semino, el filósofo Ricardo Guibur, y quien le habla, como amigos del tribunal, y apoyando el recurso de queja de la diputada Ocaña, que es el último eslabón que queda de esta cadena de irregularidades, que ojalá este eslabón de cobre, se transforma en un eslabón de oro, de oro, y la corte, gracias a los argumentos del recurso de queja de la diputada Ocaña, y de los vertidos por los amigos del tribunal mencionados, en su escrito presentado también, logre corregir estas irregularidades, y disponga la nulidad de la causa, como le pedimos a la corte, desde el dictamen del fiscal de Beria, no queda otro recurso, sino la nulidad. Ahora, doctor, no sea tan optimista, porque le digo dos cosas, la primera, la corte no tiene plazo, y usted lo sabe, y la segunda, la corte dijo claramente que en este año, que es año de elecciones, las causas que tienen repercusión periodística, repercusión pública, no las va a tratar. Así que, en teoría, este es un tema que seguramente puede tener repercusión pública, y esto me parece que es lamentable de la Corte Suprema. Casación Penal Federal también dijo lo mismo, me parece que que los jueces sean tiempistas, me parece una barbaridad, porque esto es de negar justicia a los argentinos. Sí, es cierto, lo he leído, todos lo sabemos, pero nosotros no tenemos apuro, no tenemos apuro. Lo que sí tenemos es, digamos, ansiedad por saber qué decide la corte en el momento que ella elija. No tenemos que olvidar que la corte en este momento está sometida a un juicio político tremendo, y está siendo vilipendiada, prisionada. Absolutamente. En la comisión de juicio político, eso lo vemos todos, es público y notorio. Sus secretarios son intimados a declarar en contra del deber que tienen. Sí, y son bastardeados en esa fantochada de juicio político que están haciendo. Entonces, no está en condiciones la corte de dictar fallos de trascendencia política en estos momentos. Eso es comprensible. Tsunami tiene que pasar. Seguro. Esto se lo pregunto no al ex juez, sino al legista, al abogado, al profesor universitario, por decirlo de alguna forma. En algún momento se pidió una auditoría a la Universidad de Buenos Aires para que analice si corresponde o no este canje de bonos que propusieron del ANSES. Meter la mano en la lata del ANSES para las cuestiones políticas. ¿Está bien o está mal? ¿Piensa que la Universidad de Buenos Aires podría hacer este tipo de auditoría? ¿Correspondería? ¿Quisiera? Bueno, el hecho de solicitar una auditoría o una opinión a la Universidad de Buenos Aires ya está revelando que la decisión del ministro no es una decisión fundada en normas constitucionales y convencionales. Si estuviera fundada en estas normas supremas, no hubiera sido necesario pedir dictamen a nadie. Entonces partimos ya de una duda inmensa. Yo creo que este fondo es intocado porque el propio decreto que lo creó el 897 del año 2007 dispone que las inversiones que realice el fondo deben ser con criterios de seguridad y rentabilidad y vender títulos en dólares o pesificarlos. No hay duda que ante una moneda inexistente como es la nuestra no se está respetando el criterio de rentabilidad y de seguridad que exige el decreto que creó el fondo y fue ratificado por otros decretos después. De manera que no hay ninguna duda que esta decisión de tocar el fondo de garantía de sustentabilidad que es como el ahorro, el alcancía, el sistema previsional es una actitud, una decisión innoble, inigua. Lo último que debería tocarse serían los recursos de los ancianos, de los viejos, de los jubilados, de los vulnerables. En un gobierno que ha tomado decisiones altamente perjudiciales a los jubilados argentinos, por ejemplo cuando suspendió la vigencia de la ley de movilidad sancionada en el 2017 que tenía en cuenta para la actualización de las remuneraciones la inflación en el 2020 y la reemplazó por cuatro decretos inconstitucionales en el 163, el 495, el 692 y el 899 en las que el presidente fijó la movilidad en forma discrecional bueno, está mostrando a las claras la insensibilidad social de este gobierno y la falta de solidaridad con respecto al sector más vulnerable de la sociedad. Esta es una política que se viene realizando desde lamentablemente el nacimiento de la democracia porque en estos desmanejos contra el sistema previsional han incurrido todos los gobiernos. ¿Quién nos recuerda los decretos 2196 del año 86 de Alfonsín o el 648 que suspendieron las causas previsionales prorrogaron el pago de las sentencias cambiaron las deudas por títulos devaluados y bueno, continuaron después con los gobiernos de Menem de la Alianza y allí estábamos nosotros Marcelo, querido, respetado periodista dictando fallos en soledad durante el gobierno de Menem el caso Elcan Usar González Herminia donde nosotros declarábamos inconstitucionales todas estas normas de la ley de solidaridad incluso nos apartamos del fallo Chocobar el inícuo, injusto fallo Chocobar de la corte menemista en el caso Herminia del Carmen González doctrina que después fue convalidada en el 2005 por la nueva corte bueno, en el caso Carrió durante el gobierno de la Rúa que le impedimos que extinga un componente estatal en el primera vez jubilatorio la prestación básica universal a través de una medida cautelar o en el gobierno de Dualde cuando dictamos la sentencia Gómez Librado que fue el antecedente de Bararo la sala nos muestra la 2 declaramos inconstitucional el artículo 7 de la ley de solidaridad que le permitía al Congreso determinar la movilidad a voluntad cuando quería y por el monto que quería después en Bararo la corte ratificó o en el caso Defensor del Pueblo nos quedamos acá doctor de la Nación cuando derogamos el descuento del 13% bueno, todas estas sentencias que fueron esfuerzos inconmensurables que después me trajeron grandes penurias a mí como juez fueron digamos muy importantes porque se tradujeron después en leyes gracias a la cual la Argentina no fue condenada no fue condenada en un planteo que hicieron varios jubilados argentinos en la década del 90 sí, claro el caso Menéndez Cariri donde el planteo se radicó en la Comisión Interamericana que no sancionó a la Argentina gracias a los fallos que dictó la Sala Segunda y a las leyes que se basaron en estos fallos que corrigieron todas las anomalías pero lamentablemente ese esfuerzo no se tradujo en beneficio a los jubilados porque con solo ver los montos que están cobrando uno está viendo a las claras como los gobiernos no han cambiado su política insensible y de violación sistemática a normas convencionales y constitucionales y a fallos de la Corte Suprema clarísimos al respecto los gobiernos constitucionales desde 1983 hasta la fecha solo podemos resumirlos en una palabra lamentable Doctor Luis Herrero ex camarista e integrante de la Cámara de la Seguridad Social gracias por estos minutos a testimonios judiciales que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento seguramente lo vamos a seguir molestando como no le deseo lo mejor a usted y a los oyentes tan interesados por la problemática nacional y por la buena y más justa solución de todos los problemas argentinos gracias muchísimas gracias